Con el fin de acercar los servicios de salud básicos a las comunidades indígenas de la entidad, la Secretaría de Acción Indígena del PRI del Estado de México gestionó la jornada médico-asistencial Primero Tu Salud en San Diego Linares, Toluca. Por eso venimos con ustedes, con las mujeres y los hombres, para que traigamos estos servicios a través del Instituto de Salud del Gobierno del Estado de México, para que tengamos a las mujeres más sanas y a los hombres más sanos, a los niños, a las niñas, a los adultos, a toda la familia. Sí nos gusta el apoyo que nos están traiendo aquí, nuestra comodidad, porque la verdad pues sí nos hace mucha falta. Argarito Sánchez Valdés, titular de la Secretaría, destacó que estas jornadas son resultado del trabajo conjunto entre el PRI y los gobiernos estatal y federal para promover la cultura del autocuidado y la prevención en las personas. La salud no tiene precio. Si nosotros seguimos con esta práctica que venimos realizando en el Estado de México, en los 68 municipios donde tenemos presencia indígena, podemos decir que nuestro partido le sigue cumpliendo a la gente que más lo necesita. Estoy muy agradecida por haber traído este programa aquí a este lugar, ya que todos nos beneficiamos de ello. Una gran satisfacción por este gran servicio, esta gran oportunidad de San Diego Linares. Les agradecemos porque no hay más que la salud. Los invitamos a ustedes, a las mujeres y a los hombres de esas comunidades, para que hoy hagan uso de estos servicios de salud, para que tengamos esa cultura de la prevención y que mañana no esperemos hasta que estemos enfermos. La comunidad otomí de San Diego Linares gozó de servicios de salud como pruebas de glucosa, triglicéridos y colesterol, toma de presión y peso, información sobre planificación familiar, nutrimental y de higiene bucal, así como la aplicación de vacunas contra el tétanos, neumonía y rotavirus.